Buenos días, estamos aquí en la Escuela Nacional del Deporte, de parte de la Cátedra de Valores Olímpicos. Venimos a mostrar cómo celebramos nosotros la paz y el desarrollo del deporte. Motivación e inspiración a una vida sana. Juego limpio. Unión entre la gente. Compañerismo. Respeto a la diversidad. Sinceridad. Humildad. Alegría ciudadana. Solidaridad. A través del respeto. Enseñando el espíritu olímpico. Responsabilidad con el medio ambiente. Amistad y género femenino. Con programas de inclusión. Honestidad. Disciplina. Tolerancia. Mediante el trabajo en equipo. A través de las ciencias aplicadas al deporte. ¡Que viva el deporte! La persona que no está en paz consigo misma, será una persona que estará en guerra con el mundo entero. El deporte te da disciplina para cualquier ámbito de la vida. El deporte nos une sin distinción de raza o género. Une culturas, sociedades y... La paz comienza con una sonrisa. Todos unidos por un mundo de paz. El deporte nos une sin distinción de raza o género. Une culturas, sociedades y estrechas. Nada ni nadie te impide hacer deporte. Ánimo. Deporte, una herramienta que promueve la paz y la equidad a nivel mundial. Donde exista la capacidad para llegar a acuerdos, reinará la paz. Alcanzar el éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia y mucho sacrificio. El deporte es un poderoso camino que nos enseña el respeto, la honestidad y la empalga. El deporte tiene el color de piel no es una barrera, es una limitación que te pones en tu cabeza. La libertad no es digna de tener, sino incluye la libertad de cometer errores. El deporte en estos momentos de crisis global debe ser un pilar fundamental en toda política económica y social para reactivar la economía. El deporte tiene el poder de transformar al mundo, tiene el poder de inspirar y unir la gente. El deporte nos inspira y nos motiva, utilicémoslo como fuente de paz. El deporte nos forma sin distinción de raza y género, une culturas, sociedades y estrechas lazos.